Este sábado 21 de julio se llevará a cabo la Asamblea General de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias. La actividad será a partir de las 8 de la mañana en Casa Ande en San Isidro del General. Y es que este 2018 se cumplen 47 años de fundación. Román Chacón, secretario general de la agrupación, dijo que se mantienen luchando en beneficio de los productores. Uno de los aspectos en los cuales trabajan es el apoyo al sector granos básicos, que tienen constantes problemas. La organización más longeva a nivel de este país en tema de agricultores para nosotros es muy satisfactorio. Muchos trabajos, Carmen, se han hecho en favor de los agricultores. Por ejemplo, granos básicos. Hemos apoyado muchísimo el tema de granos básicos. Estamos a la espera de que el estudio que está haciendo el INAH nos pueda garantizar que se pueda industrializar el maíz, para darle continuidad a la producción de maíz. Entonces, de 4.000 hectáreas que se sembran, se están sembrando los 300, porque no se paga lo justo a los productores, eso es alarmante. Y hay una necesidad a nivel de región de sembrar y rotar maíz y frijol. Si siembra solo frijol, entonces va a haber un tema de enfermedades, hongos, etcétera, que van a aparecer al frijol. Entonces, estamos a la expectativa con un tema de granos básicos. También trabajan en la elaboración de agrocadenas en Mora y en la reactivación del café. Igual, estamos pidiendo un estudio de agrocadena para Mora. Los productores de Mora están a merced de los comerciantes. Es un tema muy vulnerable, el tema de Mora, y queremos apoyar en esa gestión. Indudablemente el tema del café, el trabajo que estamos haciendo a nivel de reactivación cafetalera en Cantón de Pérez y León. Y la expectativa que tenemos, la semana anterior recibimos la Comisión de Agropecuarios en la Junta Directiva de Café para hacerles ver la necesidad de que el proyecto de FONAS-Café se salga lo más pronto dictaminado. Logramos convencer los seis diputados que llegaron de diferentes fracciones para que se logre votar lo más antes posible. Hay que entender que ya fue dictaminado en la comisión anterior. Un tema que les preocupa es el plan fiscal. Durísimo, durísimo. El sector agropecuario nos quieren tasar con el IVA, nos quieren tasar insumos, maquinaria, equipo, y para nosotros eso no es conveniente. O sea, los agricultores no estamos... para eso estamos planteando si el país está en una situación difícil económicamente, bueno, cuál es el fomento productivo, si queremos reactivar economía. O sea, necesitamos que la gente gaste, y para que gaste tiene que tener ingresos. Necesitamos reactivar economía, eso se lo dijimos también a don Rodolfo Pisa, de que el sector agropecuario es muy diferente de las otras actividades. Nosotros sembramos y no sabemos si vamos a vender, no sabemos cuál es el precio que vamos a tener, no sabemos cuál va a ser el clima que nos va a afectar. Entonces estamos inmersos en una situación donde es una lucha muy fuerte, muy fuerte. Hay que recordar bienes inmuebles, que fue un pleito durísimo, y yo creo que es más complicado. Para la Asamblea esperan una serie de jerarcas ligados a la producción. Está invitado el ministro de Agricultura, el presidente ejecutivo del CNP, va a venir Canaes, la Cámara Nacional de Economía, va a venir la Alianza Nacional de Agropecuaria. ¿Ya están confirmados? Ya estamos confirmados, personalmente confirmados con ellos. Algunos diputados, esos sí nos están confirmados, para ver si nos acompañan. Ha sido invitado el alcalde, eso nos lo tenemos confirmado. Y las asociaciones de granos básicos están invitadas también. Y directores regionales de acá, esos sí están confirmados. Entonces, creo que con 47 años de historia, de luchas por el sector, hay gente que dice que OPIA hoy no sirve para nada. Bueno, es muy diferente, hace muchos años. La OPIA fue fundada el 17 de julio del año 1971.